You know what it is Ok Ok Empagando Empagando verduras También trabaje, bueno, los supermercados Los que trabajan en Puerto Rico Un supermercado De empacador saben que tienen que hacer de todo Limpiar el parking, recoger la basura La gente, cambiar las bolsas, los sofacones Limpiar los banking Todo ese tipo de cosas O sea, yo empecé haciendo eso Pero Eso era lo que yo estudiaba, yo estudié Ingeniería en Tecnología De Computadoras y Redes Que no tiene que ver nada con lo que hago Y cuando yo estudié Yo dije, bueno Yo voy a trabajar en el supermercado hasta que yo me gradúe Cuando yo me gradúe, pues ya Y me gradúe ¿Y saben qué? Nunca conseguí trabajo en lo que estudié Después que me gradué de la universidad Así que me ofrecieron una oportunidad de empleo En una empresa de café En base a mis estudios Pues como estudié Electrónica Digital dentro de lo En ingeniería Pues Las máquinas de café Las modernas pues tienen su sistema electrónico O sea, tienen su Su sistema electrónico digital Tiene su board Con toda la resistencia con los circuitos Y todo eso Así que me pusieron En el departamento de servicios técnicos A reparar máquinas de café Pero al tiempo Me enviaron a hacer instalaciones ¿Qué tú ves? A instalar máquinas de café En los coffee shops Y después Me enviaron Y después me enviaron A darle training a la gente De cómo hacer un café Así que me fui envolviendo Entonces Y terminé siendo un Hoy con las clases de barista Me gradué Terminé aprendiendo Un montón del café Yo creo que eso era algo Que la gente no conocía de ti Sí Así que conozco muchos lugares De Puerto Rico Porque he ido Por toda la isla haciendo instalaciones Y hay gente que Ya antes de renunciar Ya era un poquito incómodo Porque a veces iba a un sitio A instalar y me conocían Me pedían fotos Con la ropa y trabajo Eso me pasó muchas veces O yo entraba a una panadería Y no me conocían Pero la canción que estaba En la radio Era una radio cristiana Y la canción que estaba De fondo era la mía Y yo estaba así Haciéndole la instalación De la máquina de café Explicándole Y la canción estaba de fondo Y ellos no saben quién yo era Yo creo que hay muchos jóvenes Que creen que Esto viene de la noche a la mañana Claro Y no hay un proceso Y al escuchar eso Pues sabemos que Si hay un proceso Incluso Sonando en la radio Y todavía teniendo que trabajar Y moverte de esa manera De hecho aquí en Puerto Rico Pasa mucho con los Con los hosts de televisión seculares Hay muchos hosts de televisión seculares Que son bien famosos aquí En Puerto Rico Y trabajan en la televisión Y la gente piensa que Porque trabajan en la televisión Son famosos Son ricos Y no es así La televisión no paga Como la gente se cree que paga Lo mismo pasa con la música En el caso de nosotros Hay mucha gente Que ustedes van a escuchar Sonando en la radio Y no necesariamente Le está yendo las cosas a pie Simplemente Dios Está acomodando las cosas Hasta que llegue el punto Correcto De nada Para que vean lo que hay aquí Chequea, chequea Aquí yo me traje Aquí tenemos los juguetes Los audífonos Aquí está el Priam Que tiene el tubo El tubo Y eso es lo bueno de hoy en día Que todo es portátil Y todo el regreso de cables Míralos ahí Todos los cables Los libros Las cosas que uno hace Por la gente que uno quiere El libro Vamos a hacer historia Mi gente Vamos a hacer un tema Indio Max Featuring Madielara Ya ustedes saben Ya Entonces estamos aquí Y estoy preparando Lo que será La sesión de estudio Un estudio improvisado Si Eeeh Ah Ah Ay 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 Se escuchó bien Sí Ya 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 Si Ya ¿Sabes cómo es esto? Los señores No sé No sé Tenemos que estar preparados Para la lluvia que va a venir Ok ok Miren como ven, miren la cara de nosotros, estamos con Edol aquí, miren lo facho, miren lo facho, miren, miren, él se va a comprar una funda, estamos aquí, él se va a comprar una funda, ustedes ven que él lo tome. Aquí todos tenemos mucha hambre, ya se acabó porque voy a comer, yo se voy a hacer con la... Aquí estamos con Indio, yo compro aquel 12 de abril y él me está diciendo que voy a comer con la que, cuál es la que yo quiero. Gracias a él como todo, también es un placer de la que me ha dado. Estas están lindas los trabajos. Esta es mi saque, el problema con esta es que el Rizel 3 está en 430, que si la compras en estos, esta sale en 330, te ahorras siempre. ¿Para qué consultas he tenido? Cuéntame, hablan con Indio. Bueno mi gente, este es el blog, comprando en un día con Indio Más, vamos a ver cuánto gasta aquí en esta compra. Venga, venga, venga por aquí, vamos a poner la media en el día. Entonces mi gente, Indio Más usa las Jiquis y yo uso las Jizas, las de Jesús. Antes de irme quería dar una pequeña exhortación o algo que quizás pueda desarrollar el carácter de nosotros como cristianos. Y es que creo que con esto de las redes sociales, muchas personas pues sienten que pueden opinar o tienen el derecho de opinar. Yo sé que cuando una persona pues hace esto de blog o quizás hace cualquier cosa donde los ojos públicos están encima de ello, las personas se sienten como quizás con el derecho de opinar. Y en el mundo es así. Yo creo que nosotros como cristianos debemos de ser prudente y debemos de ser muy diferente a las cosas del mundo. Romano 12.2 dice que debemos de renovar nuestro entendimiento, no conformarnos a este mundo. Y si no os conforméis a este siglo, si no os renováos vuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. Yo creo que es muy importante que nosotros como cristianos podamos ser diferentes y no adoptemos estas características y estas cosas que el mismo mundo quiere enseñar a nosotros. Ya que lamentablemente muchos cristianos son bien rápidos en opinar. Y yo creo que lo que más me duele de todo esto es que son rápidos para opinar hacia el carácter de una persona sin conocerlo. Lamentablemente no se puede juzgar un libro por su cobertura. Lamentablemente muchos miran más ciertas cosas en cuanto a vestimenta, recorte, etc. En vez de ver los frutos y el impacto que están causando muchos ministros y muchos artistas de la música cristiana. Creo que debemos de ser un poco más prudentes, más sabios y no señalar y no juzgar. Si pensamos que una persona está haciendo algo mal, pues vamos a orar por ellos. No creo que haya necesidad de nosotros a través de las redes sociales, de una plataforma pública, señalar y también al mismo tiempo juzgar el carácter de una persona sin haberlo antes conocido o pasar tiempo con ellos. Creo que no es debido y creo que un cristiano maduro no haría estas cosas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, muchas sorpresas por ahí. Este es Arias. You know what it is, man. El amor de Dios es original y no fe. Para creer mi amor primero antes de nacer. Sostiene mi mano para si yo no caer. No me falta nada porque tengo todo en él.